La Palabra del Señor La Palabra del Señor Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios Fortalezcan las manos débiles Robustezcan las rodillas vacilantes Digan a los cobardes de corazón Sean fuertes, no teman Miren a su Dios que trae el desquite Viene en persona, resarcirá y se salvará Se despegarán los ojos del ciego Los oídos del sordo se abrirán Saltará como un ciervo el cojo La lengua del mudo cantará Porque han brotado aguas en el desierto Torrentes en la estepa Y así continúa Esta profecía de Isaías Pero para eso Siempre necesitamos el Shema Israel Porque el Shema quiere decir obedecer a Dios Yaya poquen a Cotapeja o esa caña Y para eso Nos pide verdaderamente Sean fuertes, no teman Miren porque Dios trae el desquite Contra todo lo que es negativo y todo lo que es malo Pero para eso, queridos amigos Conversión Para eso, queridos amigos Nueva mentalidad Para eso, queridos amigos Generosidad Entrega verdaderamente Por el bien de la familia Por el bien de la comunidad Que la bendición de Dios descienda Sobre toda nuestra comunidad Sobre todo nuestro país El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén